Música Que dice su mamá, que sí, que baile esa niña, que baile un pita, que quiero bailar Mambo, sí, 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 vamos, mambo, 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 sí, 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 ¡ah! Que le pasa a Manulo, que le pasa a ese niño, que es lo que quiere bailar Que dice su papá, que no, que dice su mamá, que sí, que quiere ese niño, que quiere otra vez Mambo, sí, 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 vamos, mambo, 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 sí, sí, ¡ah! ¡Hoo! Mambo, 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 mam ¡Gracias! 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 ¡Gracias!